gente saludos este es Marble Icon 12 una vez más con otra este figure review y esta vez vamos a estar haciendo el toy era de mechanic que es cable y esto es una review que wow de verdad que está bien atrasadita ya que la figura me llevó hace un tiempo atrás pero he estado bastante ocupado con con todo lo que es este la familia y cosas del trabajo ya aquí en eeuu ya ya entró este spring y pues los niños regresan a la escuela y todo eso pero anyways esta es una figura que ya este tenía en mente hacer review también tengo que hacer un review en la figura de team group en la figura de rocket y pero bueno ahí poco a poco hoy me toca hacer la figura una pequeña review de cable esta figura es como les dije está hecha por toy era se llama de mechanic y está basada en la figura de cable de la movie de deadpool 2 como ustedes ven ahí se de mechanic y lo que pasa con estas figuras que tienen nombres diferentes es que estas compañías no tienen los derechos para poder hacer las figuras o ellos tienen que buscar este nombres secundarios para poder poner estos este productos en el mercado pero pero anyway como les digo esto creo que toyworks hizo muy buen trabajo en la figura de de cable de cable ustedes ven ahí la parecido a josh brawling creo que lo hicieron muy bien vamos a ver si puedo enfocar un poquito mejor para que ustedes puedan ahí ustedes ven el parecido a josh brawling este es bastante bueno la cicatriz en la cara el cómo se llama los detalles de del del pelo las arrugas en la frente la barba este creciéndole la mirada esa profunda que tiene josh brawling o cable creo que lo hicieron muy bien de verdad que en la cara estoy estoy bastante contento creo que para no ser josh brawling ellos hicieron un buen trabajo y como ustedes vieron en la en la en la en el unboxing que hice ya hace un tiempito atrás este la figura tiene un montón de accesorios la caja está bien bonita esta vez no me voy a enfocar en la caja simplemente voy a hacer este pues el vídeo para darles mi opinión y para que ustedes vean la figura este completa más detalladamente como les decía la figura tiene un montón de accesorios ahora mismo la caja usted la ven ahí ahora mismo la caja está completamente vacía porque todas las cosas este yo se las puse a la figura y nada y vamos a ir poco a poco ustedes ven el stand que es el típico stand de de toy era que es negro grande creo que ellos necesitan mejorar en el los tipos de stand que ellos hacen eso es una de mis críticas hacia toy era esta es mi tercera figura de toy era de toy era yo tengo a magneto y tengo a cyclops y ahora pues este pues cable si tengo que decir que para mí y para mucha gente ustedes ahí ven el detalle en las botas bien bonitas hasta ahora esta es mi tercera y hasta ahora esta ha sido la mejor figura que toy era ha hecho en el sentido de de los detalles como se llama el input que ellos pusieron en la ropa como se llama el esculpido en el brazo metálico que es muy bueno y ahí vamos a seguir subiendo ven el pantalón todas las armas que tienen muy buenas este hay todas estas armas que él tiene puestos ahí desde desde es bueno esta pistola este chat con que está aquí esta guantera todos estos este magazines que él tiene aquí todo esto se le quita se le quita la la capa a mí le enseñan la capa para poder quitársela para que ustedes vean la entonces otra cosa que me gusta mucho que les había comentado de esta figura es que este rifle es este magnético tiene un imán en esta área de aquí en esta área de aquí y entonces uno se lo pega a la figura y ahí queda pegado como en la película yo creo que es un este un un feature bien bonito que le hicieron a la figura y aquí ustedes ven el el chat con muy bonito bien detallado o sea ven ahí ustedes es la pintura metálica la pintura en la parte de de aquí atrás que es como de madera bien bonito entonces este bueno esta la capa es súper grande uno tiene que jugar con ella un poco para que se vea este bien ahí ustedes ven lo grande que es es como un tipo de de poncho de esos que uno se pone para para cuando está lloviendo y como se llama viene con un gorrito el gorrito súper grande eso como que no no le queda así la 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 gran cosa pero como ustedes pueden ver es bastante grande y les digo uno tiene que jugar con él un poco para para que quede bien ahora pues vamos a quitarlo para que ustedes puedan apreciar la figura bien ok y ahora entonces pues ya sin el poncho encima o eh eh ustedes ven ahí eh mejor la figura el brazo eh muy bonito ustedes ven ahí el el brazo tipo Winter Soldier como le dice Deadpool en la movie el el la pintura que ellos hicieron es muy buena eh el brazo prácticamente el brazo de metal este llega a toda esta área hasta aquí arriba y entonces en la parte del cuerpo que eso es otra cosa eso es un cuerpo exclusivo que ellos hicieron para esta figura ustedes ven ahí en el cuello este eh toda esta área eh hasta aquí atrás está hecha como en metal como ustedes saben en los cómics y en la película este Cable es un humano bueno un mutante que es mitad humano mitad cyborg so eh el tiene como una infección que le corre en el cuerpo y es y estas partes este pues están hechas todo esto como tipo cyborg y entonces pues el osito si ustedes vieron la película ustedes saben que el osito es de su hija y en el futuro cuando ella muere quemada spoilers ahead si no han visto la movie espero que ya la hayan visto este el regresa al pasado para cambiar el futuro para que ella no muera por eso el osito se ve así como que todo sucio como quemado y entonces como les decía todas estas armas todo esto se le mueve todo esto se le quita ustedes ven ahí es bien 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 fácil de quitar estas cositas de aquí se le se le quita todo esto estas balas de aquí se le quitan que por cierto son en 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 diecast y el detalle en la figura muy bueno el 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 cinturón o la correa está hecha en diecast también muy buena y entonces como les digo muy bueno so lo que lo que para mí la cabeza muy bien hecha el cuerpo pienso que pudo haber sido un poquito más grande más fuerte más musculoso pero en realidad ya cuando tú tienes la figura en la mano se vea muy bien en comparación con otras figuras como como deadpool que hay ustedes lo pueden ver no podía faltar en la review de de cable y entonces pues el cuerpo está de un uno en diez le puedo dar un ocho porque el brazo lo hicieron muy bien me hubiera gustado que fuera un poco más musculoso y que tuviera un poco mejor de articulación entonces en accesorios muy bien pienso que lo hicieron muy bien esta pistola él la usa también en la película bastante ustedes la ven ahí bien bonita entonces la parte de atrás esta parte de atrás aquí es donde está el imán los pantalones quedan un poquito grandes pero pero pienso que no es la gran cosa así como que no es un big issue o un gran problema y las botas muy bien hechas entonces aparte de eso él tiene con las manos que él tiene puestas viene con tres pares de manos más y como ustedes ven tiene las del brazo mecánico que tiene una como agarrando algo y entonces tiene la mano que es como relajada y esta también como sosteniendo algo y del otro lado pues la mano normal humana exactamente igual esta es un puño cerrado y esta como relajada así que pues este mi pienso que la figura está muy bien lo único que me molesta un poco de Toys Era es que ellos quieran vender una figura que todavía no está a la calidad de Hat Toys a los precios de Hat Toys por ejemplo esta figura está en 220 las otras figuras de Toys Era son un poquito más baratas como en 160 170 y ellos de momento quisieron vender a Cable en ese precio pienso que es una figura muy buena tiene muchos accesorios pero todavía no está al nivel de Hat Toys y déjenme y hago una una comparación con con Deadpool rapidito para que ustedes vean el tamaño de ellos los dos juntos ok y entonces pues ya ustedes los ven juntos el Cable se ve un poquito más alto porque el stand de él como ustedes ven ahí es un poco más alto pero en realidad Cable es mucho más pequeño que Deadpool igual que en la película en lo del tamaño ellos hicieron un buen trabajo en este en captar el tamaño de Cable de hecho Deadpool hasta en la película se hace un pequeño chiste acerca de que él es bien chiquito no como en los cómics que es súper grande pero ahí ustedes los ven juntos a Cable y a Deadpool se ven muy bien los dos juntos me encanta un montón los tengo en aquel shelf allá con Days of the Future Past Wolverine y los tres ahí juntitos se ven súper bien pienso que si tienes la oportunidad de de comprarlo pues este hazlo ya que la figura está muy buena para mí la mejor una vez más que hasta ahora Toy Era ha hecho se ve muy bien con Deadpool de verdad no sé si en el futuro Hattoys vaya a ser una versión de Cable pienso que si lo hacen wow esta va a bajar de precio súper rápido pero no sabemos sabemos que siempre Fox ha sido bien estricto con los derechos de las figuras de ellos o de las películas de ellos por eso Hattoys solo tiene figuras de Deadpool y de Wolverine cuando se tratan de las figuras de X-Men en el mundo de Fox así que nada si pueden comprarla pues se las recomiendo la figura es bastante buena nada espero que les haya gustado la pequeña review que les hice como les dije no pasé mucho por la caja y los accesorios porque yo lo había enseñado en el en el en el unboxing simplemente quería enseñarles la figura en sí para que ustedes vieran los detalles tan buenos que que tiene la figura así que nada muchachos este este es este Marvel Icon 12 un saludo a todos espero que les haya gustado el el la figura de Cable que tengan un feliz fin de semana y nos hablamos después un saludo a todos